En Sinaloa no andamos con rodeos, andamos al 100, desde el puerto de Tiacapán al de Topolobampo. Aquí somos gente buena, trabajadora y de palabra. Es el estilo que me caracteriza, siempre echado para adelante, viendo por nuestra gente. Y qué decir de la riqueza y la belleza de nuestra tierra. Aquí no metemos reversa ni cuarta, aquí andamos al 100. Soy Sergio Torres y les digo, hay que andar al 100, al estilo Sinaloa. Movimiento Ciudadano